dar la autorización para que se mueva la de colores, toca López el Chino, mueve el balón cuando aquí se movió se movió la de colores, toca Motagua pero defiende ya el equipo Rocco Motagua que intenta tocar, hacerse del balón, en defensa aparece el cuadro de los Rocco del Municipal salen en el NRC, doblete futbolero presentando de este partido cumpliendo como debe ser doblete futbolero, el centro que viene, el cabezazo que no llega, atención sigue Municipal con la oportunidad puede ser, avanza Municipal bueno saludamos a toda la afición, atención zapatazo, que bonito le pegó excelente zapatazo de pierna zurda, se animó y le pegó el jugador Rodríguez, camisa número 18 estuvo cerca al Motagua, de abrir el marejador al minuto número 16, Motagua se anima de pierna zurda Rodríguez, estaba probando con un zapatazo soberbio que se va y se pierde aquí avanza Motagua, puede venir el centro, el centro que viene cerca nada más tenemos portero, se salva, se salva Municipal, gran parada de Ricardo Jerez brillante jugada de Chino López, estuvo cerca de inaugurar el marcador Motagua, a punto de abrir el marcador en este que es el estadio de Rismo también, el tiro de esquina, atención en el centro que llega, camisa gol, 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 gol de Motagua, capitán Pereira, camisa número 5 de cabeza, la mandó al fondo de la red gol, gol de Motagua, al minuto número 22, el capitán Pereira la mandó al fondo de la red, después de lanzamiento de esquina Motagua 1, Municipal 0 Capu si, respectivamente llega muy bien por arriba un buen tiro de esquina que le hace por ahí el juez central cuéntamela, cuéntamela, cuéntamela bonita jugada, bonito, zapatazo de pierna zurda de la derecha, vamos a ver quién es el encargado de castigar le va a pegar el jugador López, le pega bonito que bonito, que bonito, le pegó de pierna zurda el jugador Antonio de Jesús López el balón pasó, apenas desviado de la cabaña que defiende el Icona qué buena jugada del Municipal, qué buena jugada puede ser, se mete ahora, le pega y en el fondo, pero había antes bandera en alto, posición adelantada, decía el árbitro central antes había invalidado la acción el árbitro central de la contienda el Chino López, el centro que viene, atención, el cabezazo cerca estuvo nada más cuidado con ese capitán capitán Pereira es bueno con la cabeza estuvo a punto de marcar el segundo para su equipo y el segundo en su cuenta personal a las camisas número 14 lo tiene Jaime, puede venir el centro, el centro que llega mal rechaca de la defensa de Motagua, atención ¡Gol! ¡Gol! del equipo rojo del Municipal es ¡Gol! después del centro de Ana se confunde la saca motagüense y atento José Morales camisa número 16 la manda al fondo de la red para poner la paridad en el marcador al minuto 56 del tiempo corrido Municipal 1 Motagua 1, Capo sí, precisamente llega el empate del equipo rojo Sintonía aquí está dominando el camito delgado viene el centro, el centro que llega aparece la pierna salvadora cuando aquí Dekas la tiene de pierna surta la mete al área el cabezazo ¡Gol! 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 del Motagua en un centro pasado de la izquierda llegó el cabezazo del jugador motagüense y la mandó al fondo de la red ¡Gol! 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 ¡Gol de Motagua! llegó el gol de Motagua llegó el 2 a 1 Motagua se pone arriba en el marcador en una bonita jugada Motagua Motagua tiene 2 Municipal Municipal tiene 1 ¡Sí!